El micro yo nunca lo he usado, o sea que... A ver si me lo puedes hablar, a ver si me escuchas. Bueno, voy a contar mi historia de las muchas que hay en Tarragona, del tema desahucios. Yo en 2016 aquile un piso a un propietario particular. Estuve un año viviendo y pagándome alquiler y al año vinieron del juzgado para notificarnos que teníamos que irnos porque el propietario no pagaba y entonces el Banco Santander nos quería desahuciar. Nos fuimos al juzgado para decir que nosotros pagamos al propietario, no teníamos noticias de que no pagaba y nos dijo que teníamos que hacer un juicio con el Banco Santander. Cuando fuimos a juicio el abogado dijo que no quería llegar a un acuerdo con nosotros, que nos teníamos que ir. También dijo que nosotros no teníamos el contrato que no era válido porque cuando hicieron el contrato el Banco Santander ya era propietario y que nosotros no estábamos empadronados, que no pagábamos ni luz ni agua, cosa que sí que hacíamos. Estábamos empadronados, pagábamos todo. Pero al no llevar abogado nos dijo dónde estaba toda la documentación. Y nosotros le dijimos que a nosotros no nos dijeron que teníamos que traer nada a este juicio. Y nos dijo eso de que esto ya quedaría para la sentencia. Y a los cuatro meses viene la carta como que tenemos que irnos del piso porque el contrato era inválido porque lo que firmamos era con el propietario, que ya no lo era, que era el Banco Santander. Cuando fuimos a Servicios Social nos dijeron de hacer la mesa de emergencia para apuntarnos a la mesa de emergencia, solicitar la mesa de emergencia. Y ahí en la primera vez nos aceptaron, entonces el desahucio se paró. A los seis meses nos denegan la mesa de emergencia. Y cuando fui a Servicios Social para decirle que me ha llegado otra vez la orden de desahucio, me dijeron que ellos ya no podían hacer nada, que nos teníamos que ir del piso. En esos momentos no teníamos dónde ir, más por los alquileres que son elevadísimos. Y en esos momentos no encontrábamos nada, porque aparte de que los precios son muy altos, no hay muchos pisos para alquilar, hay muy pocos. Aparte que te piden, cuando vas a las gestorías, te piden un mínimo de ingresos si no, no te alquilan el piso. Y en esos momentos se iba a quedar sin trabajo y ya un desahucio seguramente iban a ser dos porque no podíamos pagar ese alquiler. Y de no tener ningún tipo de ayuda, no saber qué hacer, lo puse en Facebook y se puso en contacto conmigo el José María del diario MES. Yo lo puse ahí, él me contactó y le conté mi historia y él me dijo que seguramente lo contaríamos en el diario y seguramente que habría alguna solución. Y de ahí, cuando se publicó mi historia, se puso en contacto conmigo Daya Estrada, que estuvo casi todos los días hablando por teléfono conmigo para tranquilizarme. Porque ella estaba muy mal en esos momentos, porque no tenía ninguna solución y yo, ¿dónde iba a ir con mis hijos? Y porque no tenía nada. Me decían que me tenían que ir y desde Best Socials, cada vez que iba a decirles que me van a echar, me decían eso de que no podían hacer nada ya. Y fue conmigo ella al banco para explicarles que por qué, si ella quiere pagar un alquiler, ¿por qué no la podéis dejar? ¿Por qué? Para tenerla cerrada, tapillada, ¿por qué no la podéis dejar vivir en el piso? Y él dijo que no podía, tenía que mirarlo, que él no tenía, tenía que decir solo a las personas que llevaba en mi caso y ya está. Entonces, de ahí se hizo mucha presión social, salió de Beldear y Tarragona y ahí es cuando el abogado del Banco Santander me paró el desahucio. Y a partir de ese momento no sé nada, o sea, yo no tengo ningún alquiler, también desde Habitatge nada. Yo he hecho una, he ido a pedir otra vez para que me vuelvan a hacer la mesa de emergencia y hace ya seis meses y todavía no tengo ninguna, no me han dicho nada, ninguna resolución y puede que otra vez me vuelvan a desahuciar y Servet y de Habitatge todavía no tenemos ningún alquiler. Es lo que necesitamos nosotros, no es tener que estar siempre angustiados de que mañana nos pueden volver a echar y sin tener ninguna solución. Entonces, hace un mes así que volvieron a pedirme otra vez de Habitatge la vida laboral y todo eso, porque como ya hace tres meses que han caducado, pues tienen que mirarme otra vez lo que de esto. Entonces, pienso que con las personas que son vulnerables tenían que tener más apoyo. No dejarnos, por ejemplo, cuando dicen que no podemos hacer nada y ya está, y no dejarnos así sin no tener soluciones. Creo que debería haber algún responsable que sepa todos los desahucios que hay en Tarragona, porque creo que hay muchos y nadie lo sabe. Hay muchas familias que se van y ni siquiera tienen otra casa con familiares o sus padres o algo y creo que no debería ser así. Y más si son casas de bancos y tienen las cerradas que puedan vivir allí, que puedan vivir y pagar su alquiler, es lo que todos los que estamos afectados por este tema de los desahucios, es lo que queremos vivir en nuestras casas, poder pagar nuestro alquiler y que estemos tranquilos, porque así ya llevamos dos años con esta pesadilla, porque lo estamos pasando muy mal, lo seguimos pasando muy mal porque no sabemos nada de nuestro caso. El Banco Santander todavía no nos ha dicho nada, me dijeron que nos iban a llamar y seguimos esperando esa llamada y desde la parte del Servicio de Habitatge seguimos igual, sin saber nada de nuestro caso. Creo que deberían apoyar a las personas que somos las afectadas, no los bancos, que a ellos no les importa lo que nosotros cuando vamos a hablarles creo que nos escuchan, pero no están allí y creo que debería haber algún responsable que sepa todos los desahucios que haya en Tarragona y que mire los casos para que no nos desahucien así, porque se pasa muy mal. Gracias a todos. Y quiero dar las gracias a Laia, que me ha ayudado muchísimo, y a todo su equipo, a Martina, a Raúl que no ha venido y a Chus. Muchísimas gracias. Y a Josep. Gracias. Gracias.